señoras y señores sábado por la mañana tempranito tengan en cuenta que acá en orlando si quieres aprovechar los parques conviene madrugar y nos vamos en este momento para bush gardens señores con buena música es lo cual es importante vamos a dar un poco de volumen es para todo el mundo en la ruta yendo hacia el oeste del destino bush gardens al mejor estilo modo selfie cámara viajera o viajando con los pelos al aire de lee solari van a salir las feministas ahora a decir machista machista que chupa huevo porque lee solari fue a reemplazar básicamente a piedra que si bien el modelito es bastante culto el pibe la tiene clara etcétera lo que es una boluda que va con los perros al viento diciendo taladeces que en su currículum lo único que tiene es mi solari modelo obviamente ahora para subirte el precio te dicen modelo conductora cantante bailarina de la pistola y toda la verga que se te puede ocurrir cuando lo único que hizo fue cantar en la ducha y bailar que en su fiesta de 15 la fiesta de 15 de las amigas y pachá el cielo lo cual muchas veces no cuenta porque seamos realistas la mayoría que van a bailar a la noche o al after o lo que sea van si son machos a ver si la podes poner y en el currículum de muchas minas y ahí van a salir nuevas feministas van a buscar a un macho y se encuentran un macho con guita que las mantenga como sería el caso de algunos gatos no digo que todos sean gatos pero algunos te hacen méritos digamos para para tener el calificativo de gatos pero bueno olvidando el tema del isolari la ventaja que tienen de estos que nosotros le vamos a decir la posta de cómo viene la mano con todos estos parques no como muchos programas que dicen básicamente lo que les paga algún sponsor porque digan o directamente la gente que hace el programa así que estamos yendo como les comentaba era bush gardens que si conocen los que no conocen florida florida está en la costa este de los estados unidos costa oeste sería california voy a aprender el aire acondicionado porque está dando el calor costa este de estados unidos y bush garden sería costa oeste de la costa este si no se entiende bien lo que digo miren un mapa vean florida y van a ver porque les digo costa oeste de la costa este gran diferencia de este parque es que a diferencia de los otros valga la redundancia que estás en 5 o 10 minutos de todos los hoteles este tenés que manejar 45 minutos para llegar en este caso me tira como que es una hora con lo cual eso quiere decir que el tráfico está cargado lo cual es una poronda y por eso les decía que bueno que hay que madrugar y si querés aprovechar el parque tengan en cuenta que estamos en invierno en estados unidos y el horario de parques es más reducido te abren a las 10 de la mañana generalmente salvo que tengas alguna entrada especial y en términos generales 6 de la tarde te cierran algunos parques incluso en california creo que cierran a las 5 de la tarde más temprano así que si la idea es madrugar si quieres aprovechar bien los parques recuerden que suele haber mucha gente y muchas cosas si bien estamos en temporada baja por ser invierno es temporada alta nuestra y de Brasil y otros países con lo cual hay muchísimo turismo muchachos seguimos avanzando estamos hoy un poco más de media hora en el parque con lo cual el parámetro que es un viaje largo llega en volante todo derechito derechito pero parece que no está tan cargado como dada la impresión al tráfico por lo menos se mueve bastante bien sobre bush gardens antes de llegar porque después me agarra la excitación y me olvido de todo es a mi gusto y a mi entender el mejor parque que van a tener acá en florida porque son absolutamente todas montañas rusas y la mayoría están muy pero muy topadas que vale la pena hacerlas salvo que seas medio flojito se te afloje el cuerito ante la primera señal de un poco de exceso de adrenalina y te cagues encima en tal caso no es bueno si te cagas encima de derecho es como que tenerlo calzo con el pantalón aguantá si vomitas es mucho peor porque vas a vomitar pobre hijo de puta que va atrás de ti en la en el puto asiento de la montaña rusa y no va a ser algo muy muy feliz así que si les gustan las montañas rusas y vienen acá para florida no dejen de ir a bush gardens después obviamente tienen todas las demás cadenas que son o las dos cadenas principales universal si con sus tres parques que son el otro que ahora no me acuerdo como se llama y volcano bay que es parque de agua que si hace calor anda no hay ningún problema más que ese invierno después tienen varios parques de agua más obviamente y tienen toda la línea de disney que es magic kingdom que todo el mundo te habla maravillas de magic kingdom pero es el más familiar más para nenes el más inocente lo que tiene muy topado son los juegos artificiales antes de cerrar que viene toda la parte nueva de star wars y ahí vamos a estar que más tienen animal kingdom que tiene lo suyo si te gustan los animales la vía silvestre etc está muy topado y tenés sea world y creo que así y el concepto y nada más el concepto por ahí es el más boludo de todo no tenés muchas cosas para hacer simpático mi recomendación es primero siempre hacer este universal bush gardens disney hollywood studios y después el resto lo vas conociendo según como tengas tiempo y ganas así que bueno nos vemos en un toque ya cuando estemos llegando a bush gardens última recta para entrar a bush gardens de hecho ahí te dijo tres cuartos de millas damos de toque como pueden ver es un barrio como todos los barrios que hay por acá básicamente son todos iguales y el parque es súper grande con lo cual generalmente no lo ves a la distancia empezamos a ver una vez que llegas más o menos al estacionamiento y cosas por el estilo así que ahora tenemos que girar a la derecha y llegaremos al parque cuando tienen un cartel acá como el que tengo yo que te dice stop tenés que frenar papi frená a que el auto se te ponga en cero porque si no llega a haber un policía y como les digo siempre te cogen con la multa y podés tener un problema feo además si sos turista obviamente porque no les cae muy bien que rompa las normas siendo turista acá se ve ya el parque al fondo muy al fondo no 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 sé cómo viene la mano con la radio en Argentina, si hay alguna radio que pasa realmente todo buen rock, eso quiere decir que no te filtren una banda de rock pedorra nacional, pedorra que no quiere decir que no la escuche mucha gente, por ahí te la escuchan muchísima gente y sos una banda de mierda, como por ejemplo el hijo del puta del pit y compañía, pero bueno. Está complicado amigo doblar con todos los que vienen, que tendría que haber doblado yo realmente, donde me metí, tendría que venir yo por esta avenida tranquilo y no tenerme que meter ahora como hijo de puta acá peleándome con todos los autos a ver como carajo entro, pero bueno así es la vida, en fin, ahora doblamos acá, hacia nuestra izquierda está el parque, así que nos vemos ahora en un toque. Última curva, llegamos a Busch Gardens, como toda esta gente, la puta que lo parió va a haber que hace mucha cola. Muchachos llegamos a Busch Gardens, pueden ver el cartel de fondo ya con varias de las montañas rusas a las que nos vamos a subir felizmente, así que nos vamos a poner a caminar y ahora les mostramos un poquito más de qué se trata esto, con este día espectacular y este sol que me está liquidando. De utilería, reales, yo te diría que si pensás que son de utilería le pongas una pata al lado de la boca a ver qué onda. Se los ve pacíficos pero seguro que no están así todo el tiempo, lo que no entiendo al día de hoy es cómo no se comen las tortugas que tienen al lado. Pero bueno, ahí te da la pata de que no son de utilería. Un hijo de puta que se mueve, están siempre planchados estos oretes. Eh, vámonos. Chicas y chicos, estamos en Chitasman, que es una de las montañas rusas a las que más viene la gente, porque como principal característica tiene que llegar a 70 millas por hora en unos pocos segundos, tipo 3, 4 segundos. Acá estamos en la zona de Egipto, zona temática de Egipto, que tiene dos montañas rusas, una medio siome que es Cobra, que la pueden ver hacia mi derecha. Medio siome, está interesante un poco, y la otra que está mucho mejor, que no me acuerdo ahora el nombre de esta, pero está bárbara, que es, calculo que a la que vamos a ir primero, porque seguro tenés más demora. Nos vemos en un toque. Acabamos de venir de Chikra, que es la mejor montaña rusa que van a encontrar acá en Bush Gardens, y está en fucking mantenimiento, así que la quería hacer varias veces, y ni siquiera la voy a poder hacer una. ¡Qué poronga! Pero nos venimos a Kumba, que es otra que está bastante copada, que, bueno, a falta de chikra, ¿qué le vamos a hacer? ¡Sigan! Día largo, muchachos, se acabó Bush Gardens. Acabamos de volver a tomar unas cervezas, y será otro día, hasta mañana, que tenemos SeaWorld en Miras. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!